La sesión, hemos tenido una parte, digamos teórica, donde he explicado que consistía un poco la metodología del growth hacking y al final de unos tres cuartos de hora hemos hecho una actividad con un enfoque más práctico con los diferentes grupos. La actividad consiste en diseñar una acción donde lo más creativa posible a coste cero y enfocada a atraer usuarios hacia triplice.me de una manera lo más creativa posible.